Yo sé que tú no tienes más que un azulín Bello y tan claro, tibio, azulín Apunto coloritos lindos de tu piel Unidos como azul, azul es tu ser Azul como el mar, azul como el cielo, qué ojitos tan bellos Azul como las flores, azul veo el mundo y azul eres tú Mi azul eres tú Mi azul eres tú Siempre, digo siempre Siempre, digo siempre Mi azul, mi azul eres tú Yo sé que tú no tienes más que un azulín Tan bello y tan claro, tibio, azulín Apunto coloritos lindos de tu piel Y la piel que me quema La piel que me mata La piel que me vuelve loco Digo, digo siempre Siempre, digo siempre Siempre, o por siempre Azul 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 Eres tú Azul 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 Azul